Les pido de todo corazón, por favor, comuníquense y hagan que mi dinero, de mi trabajo que hice, me lo paguen. No creo que la conciencia de una persona que estudie en una universidad sea tan absurda para tener que negarle a una persona que sufre, que estudie, que trabaja. El sueldito que Dios le da. Imagínense ustedes cinco años en la universidad, cuántos nos atropellaron. Ustedes siguieron porque tenían que seguir y fueron constantes. Así somos los que trabajamos para conseguir futuro de nosotros, de la familia. Yo soy padre de diez hijos y tengo que buscar la manera de dejarles un recuerdo que yo fui padre de ellos. Pero tengan en cuenta, yo trabajar diecinueve años y llegar a una empresa y destruir todo lo mío, destruyeron mi ganado, mi gallina. Mis árboles, doscientos ochenta y ocho árboles, había ochenta y ocho de guanábanas. De eso vivíamos nosotros. Hoy estamos aguantando hambre. Las ayudas que dicen el gobierno que demandaba a los desplazados por ser desplazados, a mí no me he entregado en esa plata. Porque el día que la fui a reclamar me dijeron que eso era cinco días hábiles. Cuando fui, no estaban, mejor dicho, atendiendo. Volví y la plata no me la entregaron. Yo necesito esa plata porque esa plata me llamaron desde la Acción Social de Bogotá que la voy a reclamar. De los ancianos, me dieron lo de los ancianos. Y me dieron setenta y cinco mil pesitos más. ¿Creen que uno va a durar cuatro meses, tres meses, encerrado con eso, siendo nueve personas nosotros? Hombre, eso es un descado, es un irrespeto a la sociedad. Tengan corazón como lo tienen los demás y cumplan con su deber. La justicia ordinaria es para servirle a todo ser humano.